Hola, hola, Dios les bendiga en este hermoso día. Quiero contarles una anécdota de un burro discutiendo con un tigre. Dice que el burro decía que el pasto es azul y el tigre decía, no, el pasto es verde. Y estaban van a discutir, y dice el burro, vamos a ir con el rey de la selva y el que está equivocado que le pongan un castigo y se fueron. Y cuando llegan con el rey de la selva le dice el burro, ¿verdad que el pasto es azul? Y el rey le dice, sí. Y el burro se va feliz, feliz, diciendo, el pasto es azul, el pasto es azul. Y el tigre está enojado, ¿por qué me puse un castigo? Si usted sabe que el pasto es verde, ¿sabes por qué te puse el castigo? Le dice el rey, porque tú eres un animal tan inteligente discutiendo con un burro. Con eso no quiero decir que somos burros o animales, pero quiero decirles que eso me hizo recordar lo que dice Eclesiastes 7.18. Dice, no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Porque muchas veces nos pasamos la vida discutiendo de que esto es pecado, esto no es pecado, esto se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Si no, nos queremos muy espirituales, nos volvemos a tanto libertinaje. No, lo que tenemos que obedecer a esto, miren, la palabra de Dios. Obedezcamos, respetémoslo a Él, hagamos lo que aquí está y todo nos va a salir bien. Esa promesa es para mí y para usted. Dios le bendiga, feliz día. ¡Gracias!